Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en el video de hoy yo les voy a estar mostrando cuáles son esos tratamientos o productos para el cabello que me encantan y de verdad que no puedo dejar de usarlos. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, y como siempre les he dicho, y la verdad es que yo ni siquiera lo oculto, yo soy como histérica con el cabello. Bueno, no histérica, pero es que yo necesito tener el cabello limpio y bonito para sentirme bien. A mí me gusta esto de tener el cabello bonito. Es verdad que cuando me toca pasarme la plancha tengo siempre floje y ¡ay, qué cansancio! Pero bueno, todo sea por la belleza. A mí mi mamá me enseñó que el cabello siempre tiene que estar bonito y es verdad, porque si usted está muy bien maquillado y está muy bien vestido y todo es fabuloso, pero usted tiene el cabello feo, usted está fea. Eso es lo que pienso yo y de verdad es como lo que siempre he visto. Es que no, es que no me encuentro ni me hallo, ni me gusta, ni me siento bien. Muchas veces me preguntan que qué uso en el cabello y yo sinceramente aparte de las mascarillas naturales que siempre les muestro por aquí o les cuento, la de oliva, aguacate, huevo, etc., pues también uso lo que son acondicionadores. Para los que no sepan, mi cabello tiende a ser seco, bueno, reseco, ¿verdad? Pero es un cabello que es fuerte, es un cabello que es grueso. Yo tengo la hebra bastante gruesa, gracias a Dios. Como pueden ver, tengo bastante, ¿verdad? Gracias a Dios también. Pero hay que andar atrás de él, hay que andar atrás de él porque es que de verdad que él lo necesita. Entonces, de los productos que yo uso, por ejemplo, yo un producto que me gusta muchísimo es este. Este yo lo compré en República Dominicana, pero sé que se puede conseguir por Amazon o se puede conseguir en los Beauty Supply. Es este que es un tratamiento que este va después de que usted se hace queratina, se aplica la queratina. Yo nunca me he aplicado la queratina, como que nunca me ha llamado la atención, pero sí es verdad que este producto yo me lo aplico a modo de acondicionador, ¿verdad? Después que tú te das tu lavada de tu cabello, te pones este tratamiento, te lo dejas allí un buen tiempo, porque eso es una de las cosas que yo he aprendido, por lo menos sobre mi cabello, que los productos, o te dicen, ¡ay, de 3 a 5 minutos! Yo nunca me los dejo, bueno, nunca, no. De un tiempo para acá no me los dejo de 3 a 5 minutos. Mínimo me los dejo 30 minutos. Y siempre es de 30 minutos o una hora, dos horas, incluso a veces se me ha llegado a secar casi por completo el cabello con el tratamiento puesto. En mí eso es lo que funciona para yo ver los resultados de cada uno de los acondicionadores que me pongo. Entonces, volviendo a este, me lo pongo, me lo dejo allí y de vez en cuando me aplico un poco de calor. No que te vas a pegar el secador y te vas a tipo soplete, no. Simplemente para que el cabello, digamos que, agarre una temperatura tibiecita y abra la hebra y reciba los beneficios de estos productos, o sea, o de este en concreto. Y me gusta muchísimo el resultado, me encanta. Me deja el cabello suave, me lo deja sedoso, me lo deja brillante. Entonces, por eso es que este es uno de los favoritos. Vuelvo y se los pongo allí por si desean ver el nombre y buscarlo en internet. De todas formas, en la cajita de información les voy a dejar el link directo de cada uno de estos productos, de donde los compré, etc. El siguiente producto, señores, que también me gusta bastante es este, que es el Mayoliva. Este es un tratamiento que dice que hay suavidad intensa y como su nombre lo indica, obviamente viene con mayonesa y con aceite de oliva. Este tratamiento también me gusta. Este no es que me deja el cabello súper guau, súper hidratado, pero me le da como fuerza a la hebra, ¿sabes? O sea, me le da como bastante fuerza. Entonces, por eso es que este lo uso. Este yo lo compro en República Dominicana, pero les voy a dejar el link porque sé que en Amazon Estados Unidos y Amazon España lo venden, por si están interesados. Yo no sé, se los voy a poner por abajo, no sé si se dan cuenta. La diferencia de colores, se supone que este es el lado de la mayonesa y este es el del aceite de oliva. Cuando tú agarras, agarras de los dos y obviamente, digamos que tienes la mezcla allí. Huele súper bien, súper, súper bien. Lo que pasa es que yo no sé qué es lo que me pasa bien la nariz, que estoy un poquito ahí como... Pero esto huele súper bien y me gusta muchísimo. El siguiente producto, señores, que les voy a mostrar y fue el que me puse en esta semana cuando me lavé el cabello y quiero que vean el brillo que tiene el mismo y la suavidad, ¿verdad? Para que vean, para mostrar un botón. Miren cómo tengo el cabello de suave y de suelto. Es este, y este me lo recomendó una amiga. Este es de la marca Aussie, 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 no. Aussie, tiene que ser. ¿Qué es este que está aquí? Mírenlo aquí. Este dice que en tres minutos te hidratas. Es un milagro y la cosa es fabulosidad total. Este viene con aguacate y con aceite de jojoba. Es libre de parabenos. Este producto es de los que no te hidrata. O sea, tú no sientes la hidratación como en el momento, pero la ves. O sea, yo no sé cómo explicarme. Es como cuando yo me quito, cuando me quita el tratamiento. Tú dices, bueno, estos cabellos no están tan hidratados a como yo estoy acostumbrada. O a lo que yo busco. Tú dices, no se siente tan hidratado. Pero miren el resultado. Ustedes pueden ver. O sea, esto está súper suave. La hidratación, el brillo, ¿sabes? Es como un acondicionado a largo plazo. Pues así. Y me gusta muchísimo. Con este tratamiento, cuando me lo aplico, noto que el cabello me dura mucho más tiempo limpio. Me gusta bastante por eso. Pero les decía una cosa y sinceramente, lo único de esta marca, o los tres productos que yo he probado aquí en España, este yo no lo he visto. Este lo compré por Amazon. Nada más está el shampoo y otro tratamiento de esta misma marca y eso a mí no me hizo, pero nada. Me dejó el cabello contrario, muy duro. Cuando la amiga me lo sugirió, yo dije, bueno, vamos a ver. Pero me atreví porque dije, bueno, tiene aceite de jojoba y tiene aguacate y ella tiene más o menos el mismo tipo de cabello que tengo hecho. Y yo dije, bueno, pues a ella le funciona, pues a mí también. De hecho, tengo un tratamiento chido por ahí que ella me recomendó que lo tengo en Amazon y todavía no lo he comprado para ver. Pero bueno, vamos a dejarlo en cuenta. Me gusta, huele bastante bien. A mí es verdad que todos estos productos huelen bastante bien. Y como les digo, la efectividad de este producto la veo después que me seco, me paso al planche y se ve el resultado. Y ahora sí, señores, yo les voy a mostrar mis últimos dos productos que son las maravillas de la vida. Que esto es para cuando usted tiene, cuando usted tiene sus cabellos rebeldes, que ellos no quieren nada, que tú te los planchas, que tú te los peinas, que nada le gusta. Que pareces una gallina cuando te montas en una moto porque los cabellos están así y no quieren nada, nada. Esta es la solución, por lo menos para mis cabellos. La mascarilla reparadora de Macadamia Oil. Miren allí, yo se lo he mostrado por todos lados. Esto para mí es fabulosidad total. Esto a mí, para mí esto es una maravilla. A mi cabello le encanta, se porta muy bien, se pone sedocito, suavecito, mansito totalmente desde que yo me aplico este. Y huele también bastante bien. Mírenlo allí. Siempre tengo que tener uno porque es que cuando los otros no me funcionan, ese siempre me funciona. Y señores, ya para finalizar, la última adquisición, que es una cosa que a mí me parece fabulosa, maravillosa, me encanta, se la recomiendo a todo el mundo. Y tienen que comprarla, tienen que comprarla, tienen que comprarla. Es este que es, obviamente, nada más y nada menos que el Olaplex. Este es el número 3. Esto es verdad que cuando tú lo ves la primera vez, tú dices, y esta muestra, ¿verdad? Porque es demasiado chiquito. Estos son 3.3 onzas, 100 mililitros. Y tú dices, bueno. Cuando yo lo vi, yo dije, y esta muestra. Esto es una muestra. No, mi amor, esta es el potecito. Bueno, ok. Esto te deja el cabello súper suave, súper hidratado, súper manejable. Me dura muchísimo también el cabello limpio y suelto, ¿sabes? Suavecito cuando lo uso. Los expertos explican o sugieren que tú te lo apliques. Por ejemplo, si yo me voy a lavar el cabello, yo agarro, me lo pongo antes de lavarme el cabello. Y es verdad que el cabello te queda súper suave. Que tú cuando te estás quitando eso para aplicarte el shampoo, tú dices, wow, qué fabulosidad, qué suave. Pero una cosa loca. Bien. A mí ese método no me funciona. ¿Por qué? Porque es verdad que yo siento la suavidad. Pero cuando me quito, cuando me aplico el shampoo y después me aplico mi acondicionador, el resultado es como si me hubiera puesto cualquiera de los que le aplique. Tú dices, bueno, bien. Pero no es una fabulosidad de la que todo el mundo habla. Ahora, cuando yo me aplico el número 3 a modo de acondicionador. Allí sí, mi amor. Tú te lavas tu cabello y te dejas esto. Esto yo me lo he dejado, señores, mínimo 30 minutos. Y máximo hasta casi que se me seque el cabello. Mientras más te lo dejes, muchísimo mejor. Es una babita ese cabello de lo hidratado y de lo suave que queda. Así que, de verdad. A mí me gustan todos, pero estos dos están así en mi corazón. Que no pueden nunca faltarme porque es que para mí es como lo mejor que ha tocado mi cabello. Y una última cosa que les voy a decir con este de Olaplex. Hay un tratamiento de Olaplex. Hay un paso número 1 y un paso número 2 que es un tratamiento que te haces en el cabello. Y este número 3 se supone que es como para reforzar ese procedimiento que te hiciste. Yo no me lo he hecho. Es más, ni siquiera he visto el paso 1 ni el paso 2. Yo empecé a comprar el paso 3 por recomendación de una amiga y me lo empecé a poner. Y la verdad es que los resultados que yo obtengo son fabulosos. Yo no soy muy propensa a hacerme tratamiento, eso de queratín y cosas en el cabello. A mí eso no. No, no. A mí me da como miedito esas cosas. Entonces, les digo. Hay gente que dice, no, no te puedes poner el paso 3 hasta que no te hagas el 1 y el 2. Yo me pongo el 3 desde que lo descubrí. Y nada que ver. De hecho, tengo el número 5, el acondicionador. Y me lo puse una sola vez junto con esto y no me pareció como la gran cosa. Tendría que volverlo a probar de otra forma a ver si a mi cabello les resulta de otra forma. Pero bueno, se los digo porque sé que hay gente que lo usa y quizás no obtiene los resultados. Entonces, para que sepan que yo de la forma en que lo uso y cómo lo uso. Así que nada, me voy a callar. Hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Díganme si les gustó, si no les gustó. Si tienen algún, alguno de estos productos y les encanta, déjenme en los comentarios. Cuéntenme su experiencia. Manitas arriba si les gustó el mismo. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que si nuestra familia siga creciendo. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que ser? Suscribirse esta tarde en el botoncito rojo que está aquí abajo. O usted le da clic y se suscribe también al lado de la campanita. ¿Y para qué esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.